Hace seis años aproximadamente, la familia de Andrés Palomeque, el desaparecido pero bien recordado abismo negro, presentó en una función que se le realizó como homenaje a su continuador, nada más y nada menos que su hijo, el cual portaba el equipo de su señor padre. En aquel tiempo, se pensaba, él continuaría con su legado, pero tiempo después se retiraría del medio sin conocerse nada más de él. Sin embargo, hace aproximadamente dos meses, en las redes sociales de Facebook e Instagram, surgieron dos perfiles bajo el nombre del hijo de abismo negro, tratándose del heredero de sangre del Rey del Martinete, en el cual se muestra al mismo joven de hace aproximadamente seis años, pero con un físico más parecido al de Andrés, incluso en la similitud de su voz y con 1.90 metros de estatura. El autodenominado Príncipe del Martinete ha comentado en diversas entrevistas que se le han hecho, que su debut profesional podría ser en lo que resta del año 2020 o en el próximo 2021. Todo depende de cómo se desarrolle la situación de la contingencia que se vive actualmente, que a pesar de tener pláticas con algunas empresas, de momento quiere manejarse en el circuito independiente, y que en sus inicios utilizará los equipos de su señor padre, así como un Team Sun parecido al que usaba en sus entradas de lucha libre. Pero la pregunta que más se le ha realizado es respecto a la versión de abismo negro que surgió en la empresa donde trabajó su señor padre, a lo que él ha respondido que respeta la carrera de quien porta aquella versión, y que él solo quiere hacer su historia con el legado que le pertenece. La noticia de su debut, así como la opinión sobre la otra versión de Rey del Martinete, ha creado consternación en la afición, pues si bien se espera su presentación como profesional, y las posibles rivalidades que pudiera adquirir con las nuevas generaciones de luchadores que han surgido, también no se descarta la posibilidad de que el heredero de sangre pueda llegar a la empresa tres veces estelar, y disputar el nombre que le pertenece, incluso presentar un duelo de máscaras. Todo esto y mucho más se puede llevar a cabo siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, por lo pronto es un hecho que el legado del Rey del Martinete no ha muerto, y que próximamente veremos al heredero de sangre sobre los encordados.